Música Siempre he estado asociado al mundo de la imagen. Soy la tercera generación de fotógrafos de mi familia. A los 13 años ya estaba haciendo fotos y a los 15 ya realizaba trabajo de manera profesional. Me aportó una gran satisfacción personal. Fue una meta cumplida. El año anterior fui nominado también a Mejor Fotógrafo Europeo del Año. Obtuve dos medallas, una de plata y de bronce por la Federación Europea de Fotógrafos. He sido nominado también al Premio Nacional de Fotografía Luz, al Certamen Comunidad Valenciana, a los Premios Andalucía de la Imagen. El tipo de fotografía que yo hago, trato de destacar o de representar una mujer arrogante, glamurosa, muy gráfica también, a la vez muy limpia, que aporta ese toque de fuerza a mi imagen. Para ello utilizo técnicas como el color, que también dan frescura a mi imagen. Yo siempre trato de plantarme metas pequeñas, que me causen satisfacción y que hagan que me motive. He trabajado también como asistente de fotografía en producciones para Chanel, Armani, revistas como Vanidad y Pedro del Hierro. También realizamos la campaña de Adidas con el Real Madrid. Cada trabajo va sacando siempre lo mejor. Lo bonito que se ve no es cuando estás disparando, cuando estás delante de una modelo, colocas las luces. Antes de todo ese proceso, es cuando surge la idea, cuando le das forma, junto a un equipo de profesionales, como un estilista, un maquillador, haces el casting con la agencia, seleccionas la modelo. Yo creo que eso es lo más bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!